hola otra vez buenos días hola buenos días otra vez estoy transmitiendo porque vamos a hacer un sombrero aquí en vivo mientras empiezan a conectar voy a entrar aquí a facebook para poder estar leyendo sus comentarios en facebook y en youtube las cámaras la de youtube ya me queda un poquito lejos la de facebook si le tengo un poquito más cerca pero de todas maneras vamos a cambiarme aquí de cuenta vamos a ver si comienzan a conectarse personitas oigan ya les subí el molde en facebook de hello kitty y también el de cinnamoroll ahorita termino de editar las fotos y terminando la transmisión les subo el vídeo también de el cuadro de kuromi que ha sido el más solicitado bienvenida a las personitas que están por allá en youtube vamos a hacer un sombrero loco en vivo y vamos a hacer el sombrero de melody que es uno de los personajes de hello kitty mr melody según vi ayer voy a abrir aquí facebook y youtube en la laptop para poder estar leyendo todos sus comentarios y dudas si tienen alguna duda pues pueden aprovechar y aquí aclaramos todas las dudas que tengan al momento para que no atalle vamos a entrar aquí al canal de youtube mientras espero ya hayan visto el vídeo que le subí ayer oigan fui a ponerme una sudadera la primera que encontré dice en youtube félix arriaga hola qué lindos sombreros amigas están hermosos muchas gracias félix creo que él él me comenta mucho en en facebook también y siempre me pide los moldes por eso ya se los estoy subiendo ok ya estoy aquí en facebook y también estoy por acá en youtube ok las chicas de facebook únicamente ven este espacio entonces creo que está bien por lo que vamos a hacer pero si quieren ver pantalla completa de todo lo que hay aquí alrededor pueden cambiarse a youtube estamos transmitiendo al mismo tiempo en youtube van a alcanzar a ver el finito de navidad que todavía tengo de esta parte y los comis que tengo en esta otra parte voy a mover un poquito una flor que tengo también por aquí bueno los de youtube van a poder ver absolutamente todo face está un poquito más reducido como les dije anteriormente vamos a hacer el sombrero de mister melody o melody que es uno de los personajes creo yo principales también de hello kitty y ayer lo que hice fue poner un capítulo de una caricatura para ver más o menos cómo es qué personalidad tiene el monito porque no tenía ni idea entonces al parecer es un personaje muy tierno es un personaje sí como para niñas de que será como de preescolar o primero segundo tal vez tercero de primaria entonces fíjense bien tienen dudas sobre cómo medir la cabeza del niño quiero saber eso si ya no hay dudas de cómo se mide la cabeza del niño empiezo a recortar si hay dudas este pues me voy por la cinta para medirme la cabeza espérenme que ya no encuentro ok al parecer ya no hay dudas ok vamos a hacer este sombrero de color amarillo amarillo va a ser la base la cabeza de la niña que voy a estar utilizando bueno las medidas de la cabeza de la niña que voy a estar utilizando es de 50 centímetros de largo que sería la cabeza vamos a ver déjenme voy por la cinta no se me vayan y a ver si la encuentro así aquí está miren lo bueno es que todo lo tengo cerca aquí está la cinta por si acaso hay dudas aquí está vamos a tomar nuestra cinta y vamos a empezar más o menos en esta parte a medir la cabeza del niño y terminamos aquí en la unión que sería aquí supongamos mi cabeza mide 50 centímetros a esos 50 centímetros le voy a dar 3 centímetros más para poder pegar lo que es la base del sombrero entonces mi sombrero mi sombrero mediría de largo 53 centímetros vamos a marcar aquí 53 y por acá 53 también y vamos a marcar aquí una línea vamos a unirla 53 ok ahora de alto le vamos a dar 25 centímetros de alto más 3 centímetros entonces de alto va a medir 28 centímetros 28 voy a hacer aquí varias marcas para poder hacer las uniones 28 ahí está mientras si ustedes conocen al personaje si a sus niños les gusta díganme qué cositas lleva o sea para complementar ya tengo el molde de Melody pero necesito complementos yo pensé ponerle fresas así como muchas fresitas pero porque no conozco tanto al personaje ¿saben? entonces como que yo vi ahí fresitas o dulces o cosas así pero no sé en realidad qué es lo que usa el personaje en la caricatura que vi este vi que traía una varita y salieron y salieron así como brillitos o así entonces no sé si eso es parte muy parte del personaje o no no sé miren ya tenemos aquí el rectángulo ahí está listo quedamos en que mide 53 centímetros de largo ya en total y 28 centímetros de alto ya en total vamos a cortarlo para que ya no nos esté estorbando aquí el foamy traten de que su foamy no quede mordido o si saben a qué me refiero a que queda como con piquitos entonces eso hace que se vea un poquito feo entonces hay que tratar de que no nos quede así ahí está ya está nuestro rectángulo vamos a simularlo espérenme déjenme ver ok ahora a la parte a una a ver así si se fijan está un poquito dañado de aquí tiene un puntito negro que ya venía de fábrica entonces esta parte que está como dañada la vamos a dejar hacia adentro y por fuera nos queda perfectamente el foamy vamos a marcar tres centímetros que sería exactamente el ancho de la regla vamos a hacer una línea así y ahí está vean ahí está la línea de tres centímetros ahí lo que vamos a hacer es unas pestañitas no es necesario medir solo hay que hacer así como cortes hasta la línea vamos a cortar cortar mientras vamos a ver qué está pasando acá miren aquí los puedo leer súper bien allá me quedan muy lejos ahí empiezo a leerlos permítanme vamos a cortar esto si tienen dudas igual aprovechen dejen sus dudas comentarios cuéntenme sobre lo que les pregunté qué complementos puede llevar Melody ahí está ahí está Melody ya están todas las barbitas todas 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 sí por favor era sobre la pregunta de la cabeza verdad sí ya les dije cómo cómo se mide buenas tardes bendiciones saludos mire ya creo que no puedo dar me encanta pero les voy a estar dando like para saber que ya leí su comentario hola buenos días saluditos saluditos rosario hay chicas que ya estaban en la transmisión pasada gracias por volverse a conectar luna salazar dice hola buenos días qué lindo trabajo hace recién soy su seguidora quiero hacer para vender este mes podría hacer de barbie y superhéroes por favor bienvenida luna claro que sí mira tengo en mente este los siguientes sombreros no sé si hacerlos de superhéroes de pokémon o de blue y cómo se llama y bingo estoy en duda ayúdenme ahí coméntenme de esos tres cuáles cuáles hago para el siguiente vídeo bueno ya tenemos la base lista para ir reduciendo vamos a pegarla de una vez ya tengo aquí la pistolita de silicón caliente para ir agilizando por eso me tardé en empezar la transmisión porque también los teléfonos como que ya querían batería les digo que transmití temprano en mi otro canal entonces como que andamos muy trabajadoras hoy miren vamos a unirlo el sombrero siempre presione bastante bien y saben que ya me equivoqué pero bueno así lo así lo vamos a dejar me equivoqué porque le voy le voy a pegar o le iba a pegar unas tiritas de colores no importa las vamos a pegar aún con el sombrero armado vamos a tomar el foamy color rosita claro este foamy miren vamos a cortar unas tiritas así del tamaño de la regla vamos a dejar este por aquí a ver dónde está ese sí aquí tengo este pedazo de foamy no sé si ustedes guardan sus foamy pero yo guardo todo todos los retacitos pedacitos y con eso casi siempre hago los personajes entonces hay que aprovechar todo 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 fíjense estoy cortando bueno estoy más bien marcando una regla así tal cual exactamente y voy a cortar varias tiras bueno voy a marcar primero y estas tiritas las vamos a pegar sobre el sombrero color amarillo por eso les digo que todavía no debía pegarlo pero bueno cuando cuando el sombrero lo hago para youtube puedo cortar otro y no hay problema ahorita en transmisión pues hay para que vean todos los errores que salen en los videos pero obviamente los corto para que no sean tan largos y para que crean que que no me equivoco a ver buenos días hola hola ahorita bienvenida blue blue como como se dice blue dice blue bueno blue y bingo blue y bingo así andan muy de moda blue y bingo esos tres son geniales si fueron también de los más pedidos blue y bingo entonces vamos a ver fíjense aquí ya está una tirita mide exactamente como una regla vamos a cortar otra más cuántas necesitaremos la regla mide de ancho tres centímetros y de largo pues van a ser los veinticinco centímetros nada más fíjense vamos a ir pegándolas por ejemplo así una aquí otra por acá entonces sí una dos tres cuatro cinco seis siete unas ocho más o menos aquí tenemos más aquí tenemos más poni este ya no y continuamos yo a veces lo que hago para no estar marque y marque es nada más este pongo una pieza encima de la otra y ya me asustó dije ya se me subió un animalito o algo miren vamos a cortar aquí todas pegaditas para no batallar ah una dos tres y luego aquí ya no cabe vamos a cortar estas tres miren todos estos pedacitos guárdenlos guárdenlos porque nos van a servir bastante tal vez no ahorita pero después vamos a cortar aquí ahí está otra cuando les dije como ocho ¿verdad? tres ahí está ahí ya llevamos cinco vamos otra dos cinco hola me encantaría que hiciera un sombrero de dinosaurios si lo tengo considerado porque me gustan y si no los vendo yo no sé qué voy a hacer con tanto sombrero una sesión de fotos yo creo si los de dinosaurios tal vez les haga pero así un like porque la gente ahorita lo que está pidiendo mucho o los niños es lo que son personajes que Blue y todos esos que les mencioné entonces yo creo que los que son como un poquito menos conocidos o menos pedidos si se los transmitiría como este de Melody si lo pidieron algunas personas pero no tanto como el de Kuromi Lupita Cárdenas hola hola me encantaría que hiciera un sombrero de dinosaurios ah es el que acabo de leer pero lo leí en el teléfono ahí está claro que sí saludos desde Monterrey Laura Treville buenos días saludos saluditos qué bonito nombre diferente ya me lo terminamos las tiritas cuéntame si ya empezaron a hacer sombreros para vender para su stock yo la verdad ya los empecé a publicar no he vendido nada pero siento que todavía la gente anda de vacaciones todavía quedan unos días bueno mañana es el último día aparte en Ciudad Juárez ya se cancelaron las clases por el eclipse entonces pues también eso como que detiene un poquito a la gente ¿no? espérense que se acerque la fecha como buenos mexicanos todos van a andar apresurados consiguiendo los sombreros Pati Ordoñez hola buenos días soy nueva seguidora siempre he querido hacer el del gato o sombrero loco de Alice en el país de las maravillas tendrá moldes fíjate que el del gato les había dicho que lo íbamos a hacer en un live pero no tengo quiero hacer el sombrero negro y luego ya resaltarlo con todos los colores ¿no? y en la parte de arriba el gato y todo eso pero resulta que no encuentro foaming negro por ningún lado entonces por eso lo dejé pendiente pero si les voy a hacer los moldes y si se los voy a hacer con una transmisión también fíjense aquí están las tiritas y vamos a empezar a pegarlas por ejemplo esta va a ir aquí les digo que ya habíamos hecho el sombrero así es asegúrense de que las líneas las marcas con lápiz queden hacia abajo para que no se vea feo ¿se fijan? ahí se vale si se les pasa poquito no hay ningún problema vamos a ver este que sea como por ahí y vamos a tomar la medida uno sí uno no entonces este aquí para tener referencia y no nos vaya a quedar como que todo chueco así 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 si ustedes consiguen el foamy ya decorado mucho más fácil pero pero sí es difícil encontrarlo ahí está ya llevamos dos tiritas podemos ir cortando aquí el exceso el sobrante ahí está ahí está vamos a continuar estos colores se me hacen como que muy baby sí sí no sé vamos a pegar esto qué padre estaría atenta soy maestra saludos saludos para ti qué padre de hecho creo que antes cuando inicié el canal la mayoría de mis seguidores eran maestros después entré a la uni y ya no pude subir tantos videos y cuando regresé a youtube otra vez como que ya el algoritmo pues ya no le hizo caso a mi canal ¿saben? hasta después que lo volví a retomar bien entonces pues otra vez pero en ese tiempo sí la mayoría eran maestros y fue súper padre ahorita cuénteme son este amas de casa mamás maestros a qué se dedican saludos profe desde Caracas Venezuela saluditos Monique ahí vamos vean qué bonito va quedando ahí va vamos a ver otro más por ahí recuerden el lápiz va por la parte de abajo aquí la veo yo me dedico a las manualidades qué padre qué padre fíjense que yo estudié licenciatura en biología no tiene absolutamente nada que ver ni con las manualidades ni nada 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 mi primera opción era estudiar para maestra pero de secundaria porque como que así en niños chiquitos no no siento que no soy tan paciente como preescolares y así no no jamás entonces total nunca pude entrar a la universidad para maestros fue un rollo que al fin me decidí por estudiar biología por eso mi segundo canal es como que de jardinería plantas si les gusta los invito a que me sigan ahí les doy muchos tips se llama bioluna bioluna ahí en youtube y en facebook y pues no tiene absolutamente nada que ver me faltó un semestre para terminar por lo mismo que como que ya al final era como que no era lo mío si me faltó un semestre y aparte este pues obviamente pues iba tallado un chorro para conseguir un trabajo relacionado y más por un semestre que no puede terminar fíjense así que pues ya mejorando aquí en youtube con las manualidades y así dice aquí ya veo ah sí ya vamos a darle me encanta les pongo un me encanta porque de esta manera tengo un control de los que ya leí y los que me faltan hola ya hice el de mario bros y sigo con el de kurumi me gustaron mucho las medidas qué bueno gracias mándanos una foto para compartirla en la carpeta de sombreros locos de hecho todas las chicas que hagan sombreros con los moldes que les estoy compartiendo mándenme una fotito ya sea si se lo quieren poner o no o el puro sombrero mándenme una foto para compartirlo y para motivar a más personas sí en caso de que salgan niños generalmente pues cuando no hay permiso ¿verdad? les cubro la cara o igual tachenle ahí ustedes la carita no hay problema vean ahí la llevamos ahí la llevamos vamos a cortar vamos a ver compartido gracias Monique Celci soy nueva seguidora yo me dedico al hogar y tengo un emprendimiento de postres también hago manualidades oh bienvenida y qué padre esos emprendimientos la verdad ay no a mí me encanta por ejemplo Shark Tank y esos programas de emprendedores me gustan muchísimo como que te motiva y aparte aprendes un buen a ver ya me lo terminamos con las tiritas me voy a apurar porque todavía nos faltan los personajes y todo eso vamos a apurarnos mientras cuéntenme ustedes este a qué se dedican ese cuál es mis este es el de Melody que es uno de los personajes de Hello Kitty Melody este también es como que de los pedidos muy muy pedidos nos faltan como tres tiritas a ver a ver si nos vamos a alcanzar oh perfecto fíjense vamos a pegar rápido esta cuando se quiere se avanza pero cuando estás en el chismecito pues no tardamos más rápido 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 ahí está y aquí y vamos a pegar miren queda exactamente un espacio para la última tira no tome medidas todo fue así como al santeo generalmente eso hago me da tanta flojera tomar medidas y ahí está súper bien ok ahí está miren ya terminamos ahí está ¿qué es esto? no sé la copa o bueno el cilindro el cilindro del sombrero ya está listo ya está listo ahora vamos a necesitar un plato así como este y vamos a marcar un círculo es un plato que más o menos cubra esta parte ¿no? o sea no importa que esté un poquito más grande vamos aquí a marcarlo cortamos y lo pegamos hola mis buenos días buenos días Guadalupe López a ver aquí nos sobra los pedacitos ahí está miren ok aquí está el círculo lo que vamos a hacer es pegarlo en la parte de arriba ay andan los gatos allá afuera ojalá y no anden en las plantas porque me enojo hoy te las mando sí por favor aquí para compartirlas en el grupo este generalmente los sábados y domingos si se han fijado casi no les publico tantas cosas porque son días que un día que salga o sea ya perdí todo el día ya no alcancé a publicarles pero voy a tratar de estar más también los fines de semana transmisión seguramente no pero al menos las publicaciones según yo me puse como meta hacer cinco publicaciones diarias para estar llegando a muchas personas pero hay veces es bien complicado porque hay veces que ando en el jardín y pues no salen fotos de manualidades o al revés en el de plantas ando en manualidades y pues no salen fotos del jardín entonces ahí por eso les digo pásenme sus fotos al menos de los sombreros que estén haciendo y ya motivamos ahí a más gente ahí va quedando ya un pedacito y ya quedó ahí está quiten siempre todas las hebras miren todas las hebras del silicón lo voy a voltear y lo voy a dejar así poquito que se seque y vamos a cortar todos los sobrantes mientras leo no ha subido el molde de kuromi no ahorita lo subo también me falta editar las fotos pero ya ya las tengo en el editor compartido gracias guadalupe lópez vamos a ponerle aquí me encanta tu video el de kuromi está muy padre sí el de kuromi los moldes ya están listos ya nada más edito las fotos y se las publico ahorita en cuanto termine la transmisión siempre que termine una transmisión lo que hago es hacer la portada para el video de youtube porque se queda guardado y ahí en el mismo editor puse las fotos de kuromi para subirlas en cuanto termine la transmisión después de kuromi les voy a subir estos que son los de melody ya para que los tengan todos ya este fin de semana se pongan por ahí a trabajar si quieren miren esto sobró y para el lunes y así pues ya me empiezan a mandar fotito verdad si se fijan no queda completamente círculo pero ahí está ok ya tenemos la base mireya nos mandó un emoji a ver youtube no en youtube están muy seriecitas las personas allá casi no no platican ok ya está ahora lo que vamos a hacer es lo que es la base la parte de abajo del sombrero no sé si hacerla en este color rosa clarito o si hacerla en el color fuertecito miren o en este no la voy a hacer en el rosa clarito para que pueda resaltar toda la decoración que le vamos a poner miren vamos a a poner aquí el homie y luego vamos a tomar nuestro transportador y lo vamos a abrir a 16 centímetros donde quedó la regla o la cinta todo se me pierde aquí está la cinta vamos a abrir primero el compás vamos a ver pueden abrirlo a 16 o 17 centímetros no hay problema depende también de toda la decoración que le quieran poner ustedes alrededor yo ahorita no tengo ni idea de qué le voy a poner porque no lo planeé o sea nada más pensé ay les voy a transmitir porque no alcancé a cerrar el video y ya no sé ni qué onda a ver aquí vamos en 14 vamos a abrir un poquito más y así le salió ahí está 16 centímetros ahí está y ahora vamos a marcar el círculo ya quedó miren bueno no sé si se alcanza a observar pero ahí está vamos a cortarlo y vamos a medir el diámetro por si quieren alguien pues a ver esa información siempre que corto me concentro y me quedo callada es como que la manera que pienso que me va a salir mejor ahí está ya está el círculo este de diámetro que sería todo lo del centro mide 31 centímetros ahí está 31 centímetros ya quitamos nuestro foni rosa vamos a aventarlo por acá tomamos nuestro sombrerito y esta parte la vamos a marcar aquí en el centro más o menos eh no crean que perfecto vamos a marcar ahí está ahí está miren ahí está el círculo si se fijan no es un círculo perfecto porque así quedó la parte de arriba así que no hay problema vamos a recortarlo lo vamos a quitar y esta parte yo siempre la guardo porque creo que es un pedacito bastante grande hola mis hermosos trabajos saludos desde Monterrey saluditos oigan hay muchas personas de Monterrey cuéntenme de dónde son hay alguien de Ciudad Juárez o de Chihuahua aunque sea aquí cerquita pero sí he visto que son de Monterrey de Costa Rica de Venezuela de lugares así algo lejitos a ver si hay alguien de Ciudad Juárez ahí están este lo guardamos saludos desde Matamoros Tamaulipas qué padre les digo que están súper lejos miren ahora este círculo lo vamos a meter aquí así ahí están y nuestra guía pues realmente son las líneas estas las rositas yo soy del puerto de Acapulco ay qué padre estado de México sí de estado de México también había visto bendiciones saludos desde Saltillo Coahuila María Socorro qué padre saludos de Río Bravo Tamaulipas yo soy de Ciudad Juárez genial bueno una persona de Ciudad Juárez qué padre chicas gracias por estar aquí desde cualquier parte que nos vean qué bendición de veras vamos a empezar a pegar las pestañitas acuérdense de hacer presión para que pegue bien el silicón y no quede todo feo todo despegado si se fijan este ya casi terminamos la base del sombrero ya nada más nos vamos a enfocar en la decoración así ahí vamos ahí vamos ahí vamos nada más nos falta una y ay perdón 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 pero ya saben el frío esta nos quedó así medio mal pegado vean casi siempre esta parte queda así en la unión es en donde unimos el sombrero entonces es la parte más gruesa y tarda un poquito más en pegar entonces en esa parte hay que presionar y esperarnos un ratitito hasta que pegue muy muy bien vamos a pegar también aquí y con eso ya está mientras espero vamos a leer de San Fernando Tamaulipas Alitza Alitza Yuleni qué bonito nombre también súper diferente Pati Ordoñez Ordoñez de Hermosillo Sonora ah pues no estás tan lejos yo saltillo Coahuila mis qué padre Angie Castillo muchos mexicanos miren vamos a quitarle las hebritas vámonos que estas se ven horribles ahí está ahí está ay las luces siempre hacen que se vea así miren Facebook si se nota YouTube no se nota tanto pero ahí está mira ya quedó el sombrerito creo que se mira muy muy bien oye pregunta este es de Kuromi no este el de Kuromi ya lo subí y el video está en YouTube vayan a YouTube MissMagdis1 y ahí es el video que subí ayer creo que también le subí por aquí en Facebook el link ahí lo pueden encontrar subí Kuromi Hello Kitty y Cinnamoroll este es el de Melody que es amiga de Hello Kitty también vamos a dejar el sombrerito aquí de lado buenos días hermosas saludos desde Monterrey saluditos Florecita Sánchez bienvenida ok ya está ahora vamos a hacer al personaje por aquí yo ya tengo miren el molde marcado mal marcado pero ahí está vamos a marcar las piezas ya en Fomi para ya tenerlo listo y esta va a ser una de las piezas principales porque lo vamos a pegar digamos que en el centro en una parte del sombrero pero lo que quiero saber es cómo lo voy a complementar pasen mis ideas pienso complementarlo con fresitas pero no sé qué más ponerle acuérdense que así en vivo la verdad pues está más difícil miren esta caja es mi caja de retazos de Fomi vean este sombrero me equivoqué pero aquí está el retazito entonces de aquí es de donde tomo todas las piezas para hacer todos los personajes pequeños todo lo que son los complejos ahí está todo lo que tengo que tener aquí cerca me falta Fomi blanco déjenme ver si alcanza miren tengo esta flor de otro video de primavera y vamos a agarrar este Fomi ok miren vamos a hacer a Melody Melody tiene la parte de arriba color rosa pero es un rosa fuerte y la parte de abajo es blanca entonces voy a cortar primero todo lo blanco aprovechando todas las esquinitas todas las orillitas miren yo no yo no recorto el molde primero hagan de cuenta que pongo el molde arriba y con las tijeras voy cortando la hoja junto con el Fomi no creo que no me gusta como que trabajar doble ahí estás gracias Pati compartido mis entonces cuál es ese personaje es Melody ahorita ya lo vamos a hacer para que lo pueda hacer porque tienes ahí alguna duda o así ahí lo estamos haciendo súper rápido pero es de los amigos de Hello Kitty miren pongo el molde arriba y recorto al mismo tiempo la hoja junto con el Fomi ahí tenemos ya la manita derecha y esta parte también que sería el cuerpecito bien así nada más cortamos y así pienso ponerle un moño en la parte de arriba del sombrero pero resulta que no sé hacer moños entonces no sé cómo le vamos a hacer ahorita miren ya corté las piezas que son color blanco la flor también la vamos a hacer blanca aquí está el molde y le vamos a poner el centro amarillo el blanco ya terminamos vamos a buscar amarillo por ejemplo con este vamos a hacer el centro que es un circulito chicas compartan el like para llegar a más visores y así agradecer su bello proyecto y tiempo muchas gracias mire ya de verdad se los agradezco bastante ya con el hecho que estén aquí sus likes sus reacciones comentarios buenas vibras bendiciones todo eso la verdad es que se agradece bastante bastante miren esta es la parte rosa de melody voy a entrar a pinterest porque de pinterest es de donde saqué la imagen o en drive ya no sé ni en donde la tengo creo que en drive vamos a marcar miren la cabeza no cabe no cabe no cabe vamos a cortar pieza nueva ay déjenme alcanzar el foamy espérenme aquí está aquí está vamos a cortar esta parte de arriba a ver si con esta pieza ya van reconociendo el personaje chicas las chicas que tienen dudas vamos a entrar a pinterest mientras es que hay unas piezas que necesitan un cortecito hay como que especial miren miren así ahí vamos es el que es así el monito vamos a abrirlo aquí en pinterest donde está donde lo dejé hagan de cuenta que encuentro las fotos en mi celular las descargo y luego las paso a drive y luego no las encuentro aquí está voy a tomar el molde y me faltó cortar un circulito voy a abrir el molde aquí en la computadora y voy a marcar esa parte espérenme ya les estoy dando mi secreto para hacer moldes vamos a abrirlo ay ay un poquitín más ay no le atino ahí está pongo la hoja así en la pantalla y luego lo marco con lápiz vamos marqué un círculo este círculo lo vamos a recortar aquí fíjense ahí está va así así ahora en este huequito lo que va es un pedacito del combi blanco y de esa manera ya formamos la círculo miren yo le hago así así aquí está el espacio y corto un cuadro un pedazo cualquiera y luego ya lo pego ay no pero todavía no lo pego y luego ya vamos a seguir cortando las piezas acá está se me cae todo a ver si van teniendo dudas díganme déjenme regreso poquito solo recorta un rectángulo y redonda las puntas y paliza por el medio sí 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 gracias sí ayúdenme de verdad porque uy miren las gallinitas entonces cuál es de personaje es Melody de Hello Kitty esmeralda saluditos corazoncitos morados esmeralda molina un osito ¿saben cuáles me pidieron? los ositos los que son color café blanco y un panda creo pero siento como que esos ya no son tan populares la verdad bien estas partes también son como del cuello del trajecito y otra por acá así y dice aquí que los ojos son color negro a ver vámonos acá ojos negros bueno ya está ya está aquí todo ya vamos a armarla nada más que cuando es transmisión pues obviamente se ve todo nos tardamos mucho o sea puedo durar aquí horas haciendo solamente un sombrero y en el video de youtube lo que pasa es que me tardo el mismo tiempo o más a veces me tardo días con una sola manualidad y en el video se mira muy fácil y se mira que será todo cuatro ideas en 15 minutos pero no o sea en realidad es casi casi un día para cada sombrero y si es bastante me falta amarillito y es la última pieza es la última piecita este pedacito va a salir una vez que yo ya tengo el molde de la figura adelaida un emoji ándale los escandalosos esos me los han pedido bastante bueno no es cierto como dos personas nada más una vez que yo tengo mi molde el que yo estoy utilizando el de la figura exacta que voy a estar utilizando lo que hago es hacerles el molde a ustedes miren se los voy a hacer porque ahorita terminando los tengo que subir yo ya nada más lo marco ahí está ahí está la carita el cuerpo les pongo el color de cada pieza y ya ustedes nada más lo imprimen y ya no batalla miren esta es como una manita esta es otra manita esta es la flor esto no lo quería hacer pero después se van a quedar sin molde ahí está y luego esto es el cuellito rosa y aquí le ponemos que son dos este es el ojo y la nariz ahí está el molde miren solamente solamente lo marqué con lápiz ahora lo voy a pasar con marcador le voy a poner el nombre voy a editar la foto y todo ese rollo que ya ya se lo sabe por eso me tardo hay veces en subirles el molde así saco yo los moldes sí es que funciona bastante directamente de la computadora compartido gracias Adelaida otra manera de sacar moldes también ya si quieren figuras grandes puede ser con con proyector o utilizando algunos programas así sencillos y ya lo pueden sacar grandes miren voy a poner silicona aquí alrededor de la cara y pegamos este cuadro rectángulo o esta pieza y así dice hola saludos así también lo hago yo para sacar los moldes del dibujo sí esmeralda es bien práctico ah es my my melody ándale my melody mister melody algo así compartido maestra gracias luna ya vamos a una vez pegadito ya nada más corto el exceso y ya quedó esta pieza blanca nunca la hago porque pues así lo pueden hacer mucho más fácil miren ahí está vamos a pegarle los ojitos un ojito y la naricita amarilla al final vamos a ponerle el brillito en los ojos color blanco por lo pronto ahí estamos ya y luego vamos a ponerle aquí la florecita y el círculo amarillo en el centro y luego dice que el dibujo miren ahí va quedando ya más o menos ahí va vamos a pegar el cuerpito a ver cómo 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 primero vamos a pegar así la manita en el cuellito así la manita en el cuellito y luego la vamos a pegar aquí así ahí está y luego ya vamos a pegarle el cuerpito así ahí por ahí vamos a ver así así quiten siempre las hebras y luego la manita como quiera este personaje no está tan difícil hay unos que ay no están bien complicados y vamos el otro cuellito por aquí así ahí está ahí está Melody y qué más creo que es todo lo que tenemos que hacer es hacer todas las marcas y todos los detalles con pintura como yo utilizo pintura textil esa pintura tarda mucho tiempo en secarse entonces qué hago puede que las marque ahorita pero va a quedar pendiente armar el sombrero yo creo que ya más tarde que horas son 12 1 2 3 me quedan como 3 horas no sé si alcanzaría a terminarlo bueno aquí está mire este digamos que lo vamos a poner aquí y luego vamos a complementar con muchas fresas yo digo que fresas pero miren de videos pasados tengo estas figuritas son las que utilicé para hello kitty miren son mariposas solecitos mariposas a Melody la veo más como flores y aquí tengo ya muchas flores hechas yo creo que voy a estar utilizando las flores blancas estas y voy a ponerlas en el sombrero estas y las voy a poner ahorita de una vez flores blancas hay algunas rosas flores amarillas se me hace que con limpia pipas voy a poner flores y en el fondo voy a poner estas miren estas que ya traen tallito yo creo yo creo que sí vamos a ver qué más hay miren hay flores soles soles no hay abejas tampoco hay caracoles nada de esto todos los animalitos los regresamos mariposas pollitos orugas arañas no sé no sé si vieron el video vean todo esto no las estrellas que me sobraron de kuromi qué más hay caracoles lombrices ranas y orugas nada de esto porque Melody es como muy rosita muy niña muy así una mosca miren por si hacen algún sombrero para niños con moscas catarinas no nada de esto vamos a usar solamente flores vamos a ver cómo nos queda con florecitas miren todas estas esta y esta también y esto hay todas esas pues siempre sí son muchas miren todo eso lo vamos a estar reutilizando fíjense voy a marcar el personaje y mientras se seca voy a estar pegando todo lo demás creo que también pueden utilizar algún marcador no hay ningún problema pero a mí no me gusta cómo se ve con marcador esta es pintura textil la marca politec es mi favorita y parisina esas marcas para mí son las mejores les subí una foto con pinturas que bien moda telas de la marca confetti pero la verdad es que esas no me gustan siento que la calidad es mala siento que casi no pintan y las que tienen brillitos la verdad tampoco funcionan bien pero por eso les preguntaba no sé si a ustedes les funciona la marca confetti o qué marca de pintura utilizan ustedes voy a empezar a marcar todo el contorno bien así y luego aquí le vamos a hacer una orejita así ahí está marcamos todas las piezas eso va a hacer que resalte bastante la figura en el sombrero así cuidado con las pinturas textiles porque si te manchan la ropa pues son especiales para ropa entonces pues ya ni modo miren ahí está vamos a ver los detalles y ya mero la terminamos ahí está y por último le ponemos el puntito blanco en el ojito ahí está miren con mucho cuidado ahí está ya marcamos todos los detalles la voy a dejar en esta parte para que se vaya secando mientras voy a ir pegando todo lo demás aquí en el sombrero supongamos que en esta parte va a ir el personaje y todas las flores las voy a pegar pues alrededor vamos a pegar estas que ya tienen tallito lo padre de estas flores es que las hice hace tiempo y pues ya la pintura ya se secó ya todo está listo para usarse vamos a pegar esta blanca estas las hice en una maqueta pero las quité para poder aprovecharlas después vamos a poner otra otra por aquí y creo que ya miren ahí pusimos una ahí está otra ahí está otra y ahí están otras en el espacio que queda aquí es en donde va a ir el personaje ahora vamos a poner las flores las flores las vamos a pegar sobre limpia pipas déjenme por ellos que los estoy viendo desde aquí ahí leo los mensajes las medidas estándar para un sombrero cuáles son ahí te digo ahí te digo a ver miren y aquí están todos los limpia pipas que tenemos las medidas estándar yo creo que una medida de unos 54 centímetros más 3 esa sería como que la medida estándar porque esta medida es como para niños de 12 años bueno más o menos pero si les queda grande le pueden poner ejemplo aquí adentro le pueden pegar foamy para que lo reduzca un poquito y ya le quede a los otros niños miren aquí están los limpia pipas y yo creo que le voy a poner rosas miren ahí está 1 2 4 5 hay más o menos la verdad no sé cuántos usan yo lo que hago es utilizar por ejemplo una pluma enredo y limpia pipas y ya en la parte de arriba pegamos la flor en este caso vamos a poner muchas flores blancas creo que todas las flores vamos a poner las blancas ahí está ahí está y ¿saben qué? déjenme le pego más flores pero ahora de estas vamos a poner esta roja por aquí abajo están las flores y vamos a poner esta esta rosa ahí está ahí está ahí está miren ahí va agarrando formita en ese espacio es en donde va a ir el personaje vamos a hacer todos los limpia pipas no tengo idea cuánta materia tenga en el celular pero aquí vamos a seguir ya merito lo terminamos bien ahí está vamos a poner muchas flores y no sé si poner fresitas ya me entró la duda ¿cómo ven? ¿hacemos fresitas o no? vamos así ay me falta el moño también rápido 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 no sé por qué empiezo a sentirme presionada son las doce doce aquí en Ciudad Juárez ahí 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 la llevamos estas van a estar en la parte como alta así y pues vamos a hacer otras las otras tres que ya saqué vamos a ver cuéntenme algo mientras cuéntenme algo mientras se seca el personaje de Melody a ver aquí ya le contesté las medidas o ya se cansaron es que esto la verdad cansa cansa cuando no tienes como que un plan de lo que vas a hacer el estar pensando en qué hago qué le pongo cómo lo mejoro cuando ya tienes como que el plan el molde la medida el diseño y lo copias lo imitas es muchísimo más fácil pero esto el estar pensando la verdad si es un poquito más desgastante y más si no tienes como que el tiempo yo sí tengo tiempo pero no sé miren ya llevamos muchas florecitas vamos a hacer este que es la última precio sugerido 200 a 250 dependiendo del lugar en donde vivas y dependiendo también el precio al que tú compres el foamy aquí en ciudad juárez el foamy cuesta 25 pesos el pliego y hay chicas que me comentaron en el video pasado que au que el foamy cuesta 15 pesos 11 pesos entonces varía bastante ¿verdad? entonces depende ya de donde seas y les recomiendo mucho entrar a grupos de facebook de su ciudad entren a marketplace y pónganle ahí sombreros locos les van a aparecer algunos y ahí les van a aparecer pregúntenle a las chicas oye ¿cuánto cuesta ese sombrero? y ella les va a decir en base a ese precio ustedes básense si está bien si está muy caro si ustedes le bajan o le suben y así fíjense ahí está lo que voy a hacer lo que voy a hacer es pegar a melodía voy a colocar silicón aquí en el centro bastante bastante silicón solo que con mucho cuidado porque ya ya está pintada ahí está vamos a presionar las partes que no tienen pintura y por acá así con la plumita fíjense ahí está creo que hasta déjenme levanto un poquito y pegamos más ahí está ahí está Melody giramos y ahí están muchas florecitas todavía le faltan por eso lo que vamos a hacer es ponerle estas flores incluso las podemos pegar así un poquito arriba y le va a dar mucha vista vamos a vamos a empezar yo lo que hago es con una pluma presionar la parte de abajo porque siempre pues nos quemamos ¿no? y luego nos queda todo el dedo lleno de silicón gracias gracias miren ahí está quitamos los hilos y ahí ya empieza a verse como más bonito ven ahí está si no quieren que se mueva tanto por estar tan cerca de Melody la podemos pegar así sin ningún problema y pues voy a pegar todas las flores ahora en la parte de arriba ya ven que los otros diseños tenían pompones este no como que no me gusta con pompones a este le quiero poner una tira de foamy rosa así del mismo del gorrito de ella y un moño porque hay veces que Melody trae moñitos pero ahorita nos inventamos el moño porque como que no sé hacer moñitos bien ahí está ahí está otra ahí ustedes denle la formita a la flor para que se mantenga levantadita y las hebras creo que ya nada más va a caber una flor y nos van a sobrar dos pero no hay problema miren ay no salieron todas las hebras esperen ahí está y así va fíjense Melody flores muchas flores muchas flores muchas flores lo padre es que las flores se muevan así muy locas no sé si sea necesario poner algunos pomponcitos creo que así en la parte de abajo y vamos a hacer la parte de arriba para ya ir terminando miren estas flores no las utilizamos pero las voy a guardar siempre siempre es bueno guardar todo y reutilizarlo después ¿qué les dije? se me va la onda miren vamos a hacer tiras ¿cuánto les dije que medía el círculo? digo o sea 53 centímetros entonces vamos a hacer una línea de 3 centímetros de alto no de menos unos 2 2 centímetros delgadita una tira rosa de 2 centímetros 2 centímetros 2 centímetros les digo 2 y estoy marcando 3 creo que ya me cansé les digo que grabé un live en la mañana y luego otro live en ustedes y luego este también la medida era de 50 entonces mide 53 30 40 y ya nada más nos va a faltar cómo hacer el moño ahorita nos lo inventamos rápido miren aquí está esta tira esta tira de 2 centímetros la vamos a pegar aquí toda vamos a hacer que termine en esta parte vamos a empezar a pegarla así por todo el rededor y acuérdense y acuérdense que el lápiz va hacia adentro para que no se vea ahí va ahí va ahí está ahí está ya cubrimos esta parte lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es ahora un moño el moño podemos hacer un rectángulo por ejemplo así un rectángulo y luego lo ponemos así vamos a ver si se ve bonito aparte no sé de qué color vamos a ver un moradito blanco no rosa no yo creo morado vamos a ver bien ahí está un rectángulo cualquiera vamos a pegar en el centro así pegamos en el centro y luego pegamos para afuera así y luego así y ahí está ya quedó ya no está tan difícil vamos a ponerle una tirita y pegamos ahí está miren ahí está el moñito nos improvisamos el moñito y lo vamos a pegar en el centro aquí voy a quitar sobrante y por acá y por acá ay no ya me dio miedo a moverle miren así lo voy a dejar ya voy por los pompones le pego unos pompones abajo y ya quedó aquí los tengo hoy cerquita aquí están y yo creo que le vamos a poner pompones de estos que tienen brillitos y son color blanco y vamos a pegarlos en la base del sombrero como que aquí todo es muy blanco muy blanquito así 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 Creo que ya con esto ya ahora sí ya terminamos. Ahí está. Bien. Entonces así quedaría el sombrero. El moño no sé si se lo voy a dejar o no, pero esa era la idea que estaba en mi mente. Igual y lo cambio y lo pongo en otro color. Pero vean, ahí está Melody, el moñito porque siempre trae moñito y muchas florecitas. Y para complementar pusimos pompones en la parte de abajo. Tal vez, en vez de moñito, le ponga pompones. Ya no sé dónde quedaron. Las medidas estándar. 57 centímetros de largo por 28 centímetros de alto. Esas serían las medidas estándar. Creo que ya el foamy de abajo le da bastante vista. Las flores se mueven. Tal vez las fresitas ya no creo que sean como que tan necesarias. Pero ahí está. Y se me hace que voy a quitar el moño y voy a poner pompones blancos. Miren, unos pomponcitos porque el morado no queda definitivamente. Así se ve bien. Quedó muy lindo. ¿Sí? Bueno. Les voy a creer, pues. Ya para no moverlo. Bueno, pues ya. Ahorita les cuento si lo dejé así o no, ¿eh? Pero ahí está. Se mueve. Tiene todo. ¡Ah! Ya se me anda atorando. A pesar de que lo hice más chiquito, miren. Pues no me queda bien, pero ahí está. Las luces hacen que cambien los colores. No, ¿qué 53 estándar? No, el de 53 es para niños pequeños. El que hice hoy es para niños de preescolares como hasta segundo de primaria. Y el de 56, bueno, el otro que les dije, 54, el de 57, es más grande. Y ese lo pueden ajustar a cualquier edad. Aparte, hay niños de tercer año que la cabeza mide como un niño de sexto año. Ya me tocó medir también varios niños. Entonces, sí es, pues sí está complicadito, pero creo que es mucho mejor hacer esa medida para los niños de 12 años. Y con eso, pues ya. Bueno, chicas, pues ya terminamos. El objetivo de hoy que era hacer el sombrero completo de Melody. Sí, ahorita más tarde les voy a publicar el molde de Kuromi y también el molde de Melody junto con la foto. Por si lo quieren hacer, por si lo quieren incluir, por si se los piden. Este, pues ahí está. Si lo hacen, mándenme una fotito para saber cómo les quedó. Seguro y súper bonito. Y pues ya, yo creo que ya me voy a retirar. A ver, déjenme, termino de leer. ¿En cuánto lo darías en pesos mexicanos? De 200 a 250 pesos. Pero depende de cuánto que cueste el Fomi. Aquí cuesta 25 pesos el pliego. ¿En cuánto lo das? Pues de 200 a 250. En eso andan más o menos. Qué bello quedó. Apenas estoy haciendo el de Pitch. ¡Oh, qué padre! Me mandas fotos, porfa. A ver cómo te queda. Para publicarlos todos los que me manden. Pero que estén utilizando los moldes, ¿verdad? Yo sé que me han mandado muchos y les han quedado muy, muy bonitos. Y mil gracias por compartirlos. Por ahí muchas personas pues los podemos ver. Y darnos ideas para crear diseños nuevos. Muchas gracias. Pero si hacen alguno de los que les estamos regalando moldes, pues mándenme una foto para compartirlas ahí en la página de Facebook. Vean, este es un nuevo diseño. ¿Nos podrías dejar ancladas las medidas para niños grandes? Sí. Y les voy a poner ahorita, a ver, déjenme les pongo. Ya se me olvidó. Sombrero estándar, 12 años. Y vamos a poner que eran 57 centímetros de largo por 28. 28 centímetros de alto. Centímetros de alto. Ok, ahí fijar. Listo. Ya les fijé, hay un comentario. Y ya para que no batallen. Igual en el video, ahí están las medidas que estoy utilizando y todo. Listo, Sofía. ¿En cuánto los venden? De 200 a 250, dependiendo de su ciudad. Gracias, hermosa. Es un gusto, de verdad. Ahí está. Bueno, chicas, ahora sí ya. Me despido. Me voy a desayunar a estas horas de la tarde. Este, ya conforme. ¿Esto saben qué? Se los voy a pegar acá al lado. Con por más que ya me quiero ir. Es que no, no me gusta. O sea, se ve muy hueco en esta parte. Y si algo no me gusta, soy capaz de deshacerlo todo y hacerlo otra vez. Pero no, miren. Así como que ya coincide la parte de abajo con la parte de arriba. Sí, como que en eso sí soy muy, muy, muy payasa. Siento que me tiene que gustar completamente. Miren, aquí vamos a poner otro pomponcito. Estos pompones me gustan mucho y son de Parisina. Los de moda tela, moda telas, perdón. Siento que no están tan bonitos. No tienen tan buena calidad. Pero pues sí los utilizo porque hay veces que no hay más. Vamos a pegar el último. Y ahora sí ya me voy. Miren. Ahí está. Sí, miren. Creo que ya coincide más la parte de arriba con la parte de abajo. Ahora sí, ya ya estuvo. Ya. Muchas gracias por compartir. Te quedó muy bonito. Gracias, Susan. Esmeralda, thank you. Gracias a ti por estar aquí. ¿Qué más lleva la medulody? Pues yo digo que fresitas. Si en vez de flores le quieren poner fresitas, quedaría súper bien. Es lo único que yo he visto en Pinterest. Si ustedes conocen la película, ustedes ya me comentarán si lleva dulces, chocolates, chiquitos o no sé. Pero yo creo que las fresitas sí son muy de melodía. Te quedó muy hermoso. Cuídate mucho. Mis gracias por compartir. Bendiciones. Gracias, Celtsin. Muchas gracias. Ok, chicas. Pues ahora sí me despido. Que tengan una bonita tarde. Y espero y se pongan a trabajar en sus sombreros locos. Nos vemos en estos días con muchas publicaciones. Y la próxima semana video con sombreros nuevos. Y va a haber otro live con otro sombrero diferente. Nos vemos en el próximo. Bye. Ok, vámonos. Nos vemos, YouTube.